Buscamos la opinión de los expertos, porque queremos ser Católicos Informados. Conducido por Lulú Jiménez Aldivia. Un saludo a nuestra amable audiencia, damos inicio a un nuevo programa de Católicos Informados para RCL TV y RCL Radio, es una producción de reporte católico laico. En esta oportunidad contamos con la presencia en calidad de anfitriona de nuestra querida María Antonieta Marcana. Bienvenida, María. Gracias. Y también tenemos como invitado especial a Jaker Guerra, quien es estudiante de administración de la Universidad de Monte Ávila y últimamente ha cobrado mucha presencia pública. Fue entrevistado por Fernando del Rincón y es un joven que tiene, pues, un discurso bien sustentado, un discurso propio acerca de lo que es el movimiento estudiantil y hacia dónde va el movimiento. Bienvenido, Jaker. Gracias por estar con nosotros. A ver, Jaker, nos interesa mucho saber toda esta situación del movimiento estudiantil, cuáles son sus estrategias, qué objetivos persigue y además en las tan variadas formas en que se ha manifestado esta protesta pacífica, apoyada, por otro lado, por la población y sus organizaciones, o sea, los sectores organizados de la población. Entonces, tenemos marchas pacíficas, tenemos pancartazos, barricadas, trancazos, es decir, danos una mirada panorámica sobre todo eso. Trinchera de la libertad. Exacto. Mire, yo principalmente, y esto es algo muy personal, yo siento que el movimiento estudiantil ya ha hecho su trabajo, que es despertar la conciencia de muchos venezolanos. Como movimiento estudiantil no estamos en la capacidad, mucha gente nos pregunta hacia dónde vamos, y mucha gente de las marchas, o sea, con su frustración por la situación país, nos han dicho que bueno, que si esto va a ser la caída de Maduro, nosotros no creemos eso. Como movimiento estudiantil somos profundamente demócratas, creemos en la democracia, el presidente que está ahora fue electamente elegido. Y eso es algo importante de tocar, porque ese mensaje ha llegado muy mal a los sectores populares, el mensaje de Maduro vete ya, es un mensaje que no ha calado. Sin embargo, de acuerdo a las acciones que ha hecho el movimiento estudiantil, yo creo que el movimiento estudiantil se ha organizado perfectamente y ha sido escuchado por una gran parte de la sociedad civil. Una sociedad civil que de verdad cree en los principios que estamos promoviendo como movimiento estudiantil. Creo que el movimiento estudiantil ha asumido el rol histórico que nos ha tocado asumir. Son muchas mujeres entre 20 y 25 años que se nos ha dado en nuestros hombros la plena de un país, que se nos ha dado la confianza de dirigir a una oposición tan grande como la oposición venezolana. Nosotros, nuestro objetivo, nuestro objetivo es al final reconstruir la democracia. Nuestro objetivo es la reconciliación de Venezuela. Nuestro objetivo es, mira, vamos aquí fielmente a decirle a los venezolanos que esto no es cuestión de si está un presidente o si está el otro, sino que es cuestión de las políticas económicas que se toman y en los programas sociales que se realicen. Muy bien, por supuesto. Y la percepción que esta protesta tiene en verdad, es decir, no solamente de la protesta de lo que se hace, sino sobre sus causas y las posibles consecuencias de esta protesta que tienen los sectores populares. ¿Cómo ves tú eso? Las causas de las protestas con los sectores populares no han sido totalmente descubiertas. O sea, los sectores populares pueden visualizar un poco las consecuencias, pero las causas no las conocen. Y por eso es que mucha gente se pregunta por qué los barrios no han bajado a las protestas. Y es que tú como ciudadano que vives en una zona angular, no vas a bajar a enterarte de algo de lo cual no te sientes parte. No te sientes parte de una protesta que una parte de la sociedad civil ha hecho. Entonces es algo egoísta, es algo egoísta así, porque ellos no bajan. La pregunta es qué hemos hecho nosotros en nuestra posibilidad es para subir. Esa es realmente la pregunta, qué hemos hecho nosotros para llegar hasta ese lugar. Porque al final, al final, esto es consecuencia de que, mira, Petare siempre ha protestado por sus problemas. O sea, no es algo desde hoy. Y yo lo he dicho. Ahorita, claro, después de la entrevista en CNN, ¿qué me sucedió a mí? Fue un boom, un boom mediático, un boom comunicacional. Pero yo vengo preparándome en el liderazgo desde hace dos, tres años atrás. Hice el programa de liderazgo precisamente para esto, que me dieron la oportunidad de salir del país y ver cómo funcionan las cosas en otro lado. Tuve la oportunidad de retenecer actividades intracurriculares que me han dado la capacidad que tengo hoy en día. Pero eso es porque llegaron personas a darme oportunidades. Eso es porque llegaron personas que apostaron a que se podía hacer mejor dentro de la zona popular. Sin embargo, yo siento que la percepción de las zonas populares dentro de la protesta, en gran parte, y hay algo que las ha alejado mucho, y han sido las barricadas que se han hecho. Las barricadas que no dejan ningún tipo de acceso para que se transite libremente. Mira, mi mamá trabaja en una casa de familia, mi mamá no me diste en una casa de familia. Mi mamá me dice, yo no puedo llegar a mi trabajo. Y el día que yo no llego, ese día no me lo pagan. Y si no llego tres días a trabajar, son 900 boliares menos que tengo en mi casa. Y nadie me lo va a dar. ¿Y qué pasa? Que la persona, y gracias a Dios, el odio y el resentimiento en mi corazón no está, porque lo rompí muchísimo, hace muchísimo tiempo lo rompí, y además espiritualmente no cabe eso dentro de mí. No cabe dentro de mí el odio y el resentimiento. Sin embargo, hay personas que sí piensan así. Y hay personas que se les ha alejado precisamente con ese tipo de actitud. ¿Por qué? Porque las personas que hacen las barricadas y que normalmente están haciendo las barricadas, son personas que no necesitan de la ganancia de ese día para vivir el día siguiente. Sin embargo, la persona de la zona popular sale a trabajar ese día para comer ese día. Entonces esa frase de yo, si yo no trabajo, no como, estamos colaborando precisamente a que eso se dé. A que si la persona no trabaja, no come. Porque con lo que ganas hoy, le das pasaje a alguien para mañana, a tu hijo para mañana, con lo que ganas hoy compras la carne para hoy, con lo que ganas hoy compras la azúcar para hoy. Y eso ha terminado alejando un poco más. ¿Qué ha unido? Que yo siento que hay cosas buenas y hay cosas malas. Lo que ha unido precisamente es ese sentido de decirle al otro, esta protesta también es por ti. Eso ha unido muchísimo, son mensajes que llegan. El decirle a la persona, yo también peleo porque yo no consigo lo mismo que consigues tú. Es decir, a las personas, la inseguridad me tiene alto porque son problemas que compartimos. Mira, en Venezuela no hay oportunidades para todos por igual, que es algo en lo que yo creo. Y es una premisa básica en la que yo creo que un país es fundamental. Que haya oportunidades para todos por igual. Lastimosamente en Venezuela no pasa así. En Venezuela hay problemas para todos por igual. Eso sí lo hay, problemas para todos por igual. Sí. Porque el problema que le afecta a uno, le afecta al otro. Por supuesto. Entonces, ahí, ahí es la percepción de verdad. Ven muchas veces a los estudiantes como violentos, porque tienen una maquinaria muy grande del gobierno, que le ha hecho creer a las personas que el que tiene es malo y el que no tiene es porque alguien se lo quitó. Le han hecho creer a las personas que este solo está para oprimirte, que este solo está para explotarte. Le han hecho creer a las personas que esto es una lucha entre arricos y pobres. Entonces, cuando tú te paras en una tarima como gobierno y dices, ellos y nosotros, yo no entendía esa frase, pero yo decía, bueno, está bien, yo pensaba que ellos era el gobierno y su simpatizante. Y nosotros éramos los que pensábamos distintos. Pero no es así. Realmente ellos están siendo sinceros porque ellos son los que viven en una Venezuela distinta a la mía. Ellos son los que viven en una Venezuela sin inseguridad, sin escasez, sin inseguridad porque tienen a 20 cuantas detrás. Sin escasez porque son poños de los medios de producción. Entonces, cuando tú dices, claro, es que aquí ellos son los enchufados que están con el gobierno. Son las personas que han hecho este gobierno, han hecho dinero hasta más no poder. Son las personas que tienen detrás de sí estafas. Son los empresarios que se han aprovechado muchas veces de todas las matanusias que ha hecho este gobierno. Y nosotros somos todos los venezolanos. En nosotros somos los venezolanos que vivimos sin escoltas. En nosotros somos los venezolanos que no conseguimos la leche. En nosotros somos los venezolanos que vivimos con inseguridad constante. En nosotros somos los venezolanos que al montarse en un transporte público tienen que guardar su celular en el lugar más repóntito porque le da miedo que se lo quiten, que se monten a la cara. Entonces sí existen dos mitades en Venezuela. El grupo pequeño que se ha enriquecido, que son los oficiales del gobierno, son los enchufados. Y en nosotros, que son todos los venezolanos. Han logrado ustedes precisamente por esa misión y por ese liderazgo de los estudiantes que han surgido y que cada vez más a lo largo de todos estos días y toda esta partida se ha ido consolidando. Han logrado ustedes de alguna manera acercarse al estudiantado que se hace llamar chavista, que tiene esa visión diferente de las cosas, que no se considera parte de esta Venezuela que tú estás nombrando en este momento. Mira, yo, ese es un punto muy, muy delicado y creo que me tomo como muy mío. ¿Por qué? Porque hay personas que han querido, han podido y han tenido la oportunidad de estudiar en universidades, porque el gobierno ha hecho universidades para esas personas y los ha incluido en todo esto de lo que es la educación universitaria. Y cuando esa persona piensa que, bueno, que de verdad le debe eso al presidente Hugo Rafael, es muy difícil contrarrestar ese pensamiento, porque precisamente él le brindó la oportunidad. Y yo creo que, bueno, eso le ha dado oportunidad ahora, porque a mí se me brindó la oportunidad. Pero él también cree que hay oportunidades para él, porque, bueno, considero una oportunidad dentro de lo que ha sido las políticas públicas en cuanto a vocación del gobierno. Sin embargo, el mensaje hacia esos compañeros que no piensan igual que nosotros. Yo no quiero que pienses igual a como pienso yo. No me interesa que pienses igual a como pienso yo. Yo lo que quiero es que sueñe con la Venezuela de la que yo sueño. Que es una Venezuela llena de seguridad. Que es una Venezuela donde yo pueda terminar las plazas a las 3 de la mañana. Que es una Venezuela donde yo haya supermercado y escoja lo que quiera escoger, no lo que haya. Que es una Venezuela donde las oportunidades estén, para que tú puedas desarrollar de la mejor manera. Que es una Venezuela que no importa el lugar de donde vengas. Tú puedes salir de allí. Que el origen de tu nacimiento no condicione tu futuro. Esa es la Venezuela que yo creo. Y esta es la Venezuela que yo le digo a todos estos estudiantes que son pro gobierno, que deben de soñar. Yo estoy seguro que sueñen con una Venezuela igual. Lo que les digo es, las medidas económicas y sociales que se están tomando, están alejándome de ese sueño. Entonces yo no quiero que pienses igual que yo. Porque eso es democracia. Eso es pluralismo. Y para eso están las universidades. Para generar conocimientos y para generar críticas constructivas hacia lo que es una Venezuela. Ese es el mensaje hacia ellos. Nos hemos tratado de acercar muchísimo con este mensaje que está estudiando. Hemos tratado de acercarnos a la zona popular. Es muchísimo. Es imposible. Y es algo ilógico. La mayoría de las personas que estudian en una zona popular estudian institutos universitarios. Estudian cadenas técnicas. Y esas personas no tienen representación estudiantil. No tienen una persona que de verdad luche por sus derechos. No lo tienen. Nosotros estamos yendo y diciendo, tú tienes el derecho a tener la voz de una otra universidad. Porque no hemos llegado a esa persona. La lucha aquí es por ti y por mí. Aquí la lucha no es de si tú piensas que esto es socialismo, yo pienso que esto es capitalismo, que esto es democracia, que ya me sé consellar. Aquí la lucha es que tú quieres una Venezuela que yo también quiero. Entonces vamos a darnos la mano, vamos a seguir. Y no quiero, no te digo, no quiero que pienses igual que yo. Porque es un país que todos pensemos igual, es un país que no avanza. Los países que avanzan son un país donde se genera conocimiento y donde se genera debate. Lo que tú estás diciendo es, bueno, pero lo más importante que en este momento se puede decir es que tiene que ver también con una clave para despolarizar el país que ya yo pienso. Y es que la polarización aquí sí está, así existe. Pero la polarización existe claramente. Y es que son ellos enchufados y todos los venezolanos que estamos viviendo este problema. La muchacha que decía en CNN, en español que ella no, que en este país no hay inseguridad. Claro, es que tú vives en otro país. Claro. Llenos de seguridad cuando tienen miles cortas. Por supuesto. Pero qué lástima, qué lástima decir que, y yo lo he dicho mucho en el momento estudiantil, qué lástima que muchas personas digan que son libres cuando realmente están presos. Están presos en un sistema que mira, no los dejan avanzar. No pueden caminar a la hora que quieran. Yo en España caminaba a las tres de la mañana por una plaza. Yo decía que es esto. Claro. Que no quiere decir que no haya inseguridad en otros países. Pero tú no tienes la sensación. No tienes la sensación porque es muy pequeña y no hay impunidad. O sea, sí se castiga a quien, al delincuente. Al igual, aquí no pasa eso. Exactamente. Aquí no pasa eso. Mucha gente me ha dicho a mí, entonces, es que a mí no le dolió los 32 estudiantes que han matado, las 32 personas que han matado. Y yo no sé cuándo me lo tuvo. Y es, es que no le puede doler cuando esos años que matan, se matan 20. Sí, obvio, claro. Entonces ellos dicen, ah, tienen más valor los estudiantes que están matando ahorita por los que están. Y eso es algo muy, un argumento muy fuerte en la zona popular. Ah, sí salieron porque apestaron a 20 estudiantes. Pero por que no salen, porque aquí apestan injustamente diario, por lo menos, a 100 personas. Los policías que quieren ataquear a las personas y porque no les dan el dinero, entonces los apestan. Porque no salen por los 25 mil millones, los 25 mil millones de venezolanos. O, no sé, 25 mil venezolanos que murieron en el 2013. Esos 25 mil venezolanos tienen menor peso que los 34 de hoy. No. ¿Qué pasa? Es que también el argumento de la zona popular es. que no se matan diariamente. Claro, lo que pasa es que está más invisibilizado, Jake, por una razón, porque como no hay, perdón, pero como no están en medio de una protesta, sino que es un día a día, y la gente denuncia. Eso cae dentro de unas cifras, porque no es que solamente el problema de la inseguridad no ataca únicamente a gente de los sectores populares. Ataca a todo el mundo por igual. Tampoco ataca solamente a todo el mundo por igual. Pero en intensidad es menor. Sí. En menor intensidad. En la esquina de mi decidencia, mataron a una persona hace un año. Y eso, bueno, eso marcó a la decidencia, porque te mataron a una persona ahí. Pero te puedo decir que en la esquina de mi casa, pues la he matado a 20 personas. Sí, claro. Y yo siempre me doy por ahí, y eso para mí no tiene ninguna incidencia, porque te has acostumbrado a que tú, hasta la muerte, te has acostumbrado a que lo malo es bueno, lo bueno es malo. No, y también, y también lo que decía Ana Arendt, a la banalización del mal. O sea... Mira, algo que yo he hecho mucho, algo que yo he hecho mucho, y es un mensaje que hay que usted le está muy claro, y es que la clase media y las clases altas, no me gusta hablar de clase, pero es una forma de estructurar a la población, deben de convertirse en portadores de oportunidades. Si tú tienes la oportunidad de dedicar a una persona, hazlo. Porque le cambia la vida. Si tú tienes la oportunidad de regalarle dos pares de zapatos allí, hazlo. Porque le cambia la vida. Y le cambia la vida porque le demuestra que tú eres tan humano como él. Le cambia la vida porque le demuestra que tú eres tan venezolano como él. Y que tú lo que quieres es ayudarlo. Aquí la polarización se rompe cuando nos acercamos el uno al otro. Porque las baterías sociales no están solo desde las zonas populares. Las baterías sociales también están desde la clase media y clase alta. Y algo que yo decía, que se me viene la mente, y no lo que el mismo Dios quiere que lo diga. No pelees por libertad cuando la persona que trabaja en tu casa como doméstica, no puede expresarse porque tiene miedo a que lo botes. Y es algo que me ha dicho muchísimo. Sí. Y entonces yo tengo que decir, si ella dice que Caprile es malo, yo tengo que decir que Caprile es malo. Si ella dice que Mauro es malo, yo tengo que decir que Mauro es malo. ¿Por qué? Porque ella tiene miedo a que si ella dice que Mauro es bueno, la botes en su trabajo. Porque uno piensa igual que no. Sí. Entonces vamos a comenzar por ahí. Si tú exiges libertad, dale libertad de pensamiento a todas las personas que trabajen, que vivan y que, mire, que transitan contigo, que comúnmente se muevan contigo. Porque no es justo que una ama de casa tenga que censurar su derecho a la expresión por miedo a que su empleador lo bote. Así es. Fundamental. Qué bueno que tomaste ese punto realmente. Realmente. Muy bien. Eh, Jekyll, ¿cómo podemos la población en general, vecinos, organizaciones, comunidades religiosas, especialmente los cristianos en general, apoyar este proceso que se ha abierto? No lo llamemos solo de protesta, vamos a llamarlo un proceso de construcción de una Venezuela posible. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que es esencial que donde la gente lo note como algo mínimo es lo más poderoso que existe hoy en día. Y es que una oración es más fuerte que una bala. Yo lo he dicho muchísimo. Una oración, hablarle a Dios es más fuerte que cualquier bala que lance este régimen, hacia un estudiante, hacia una persona civil. Ese es el primer mensaje. Segundo, ¿cómo podemos? Organizándonos. Organizándonos. Y sabiendo que yo tengo que escribir para un diario un artículo que yo decía que escribo. Y decidí el diario que se llama el peso de la esperanza. Y es que muchísimos venezolanos dejan el peso de la esperanza en los hombros, solo de los líderes. Yo me paré en el día siguiente de que fue todo este grupo comunicacional y yo sentía sobre mis hombros el peso de la esperanza de muchísimos venezolanos que sueñan con una venezolana de progreso y superación. Cuando yo solo le di el rostro a la situación que vivían muchísimas personas de nacionales populares. Cuando yo solo le di el rostro a ese estudiante que trabaja y estudia y quiere superarse. Pero así como yo hay muchísimos estudiantes y yo solo le di el rostro a la superación. Y cuando hablo de peso de la esperanza es decir, mira, Enrique Capriles o cualquier líder político que esté hoy en Venezuela no tiene la responsabilidad, aunque él es el líder. La responsabilidad no está solo en sus hombros de cambiar este país. La comunidad, la comunidad venezolana general ha depositado en los líderes estudiantiles toda la esperanza de un país. Pero yo los invito a que hagan cada uno un gramo de esa esperanza y trabajen por el país que sueñan. Y trabajen por ese país que tanto sueñan. Porque al final, si el estudiante se equivoca, entonces va a ser culpa del estudiante. Si el líder se equivoca, entonces va a ser culpa del líder. Pero cuando va a ser culpa tuya, pues nos va a moverte del lugar donde siempre has estado. Entonces vamos a repartirnos esta carga. Vamos a repartirnosla por gramos. Y vamos a hacer todos de este país el mejor país que pueda existir. Ese es el mensaje. Y de esa manera colabora, llevando cada uno un gramo de esta esperanza que se llama Venezuela. Así es, extraordinario. Así como todos queremos vivir en un mejor país, vamos a trabajar todos. Y me parece que es importantísimo eso que acabas de tocar. O sea, sal de ese espacio donde tú estás. Ese espacio que quizás por seguridad. Porque más que comodidad, porque mucha gente dice el espacio de seguridad, pero más que por comodidad es el espacio de seguridad. O sea, si puedes dar un paso más allá, si puedes dar un paso más allá, puedes también. Entonces, hacer una, dejar una huella. Hacer una presentación muy profunda. Totalmente. De la que realmente estás haciendo. Y quizás en este momento, que es como un poco de... Mira, la madre María Teresa Calcuta. Ella decía que una gota, que una gota, la gente puede creer que una gota en el mar no hace nada. No colabora nada. Pero que sería el mar sin esa gota? Dejaría de ser el mar. Entonces, ese es. Y otra cosa que dice la madre Teresa Calcuta. Mientras tú estás hablando, se me vino eso a la mente. La mejor obra de caridad que puedes hacer es una sonrisa. Porque también hasta sonreír a la gente. En el semáforo. Mira, ahí me han enseñado. Ahí me han enseñado. Yo soy profundamente cristiano. Y me han enseñado que la mayor... Tu mayor felicidad no está cuando te dan algo. Tu mayor felicidad está cuando tú le das a alguien algo. Y ves en ese fondo la felicidad porque te mereces algo. Y te aseguro que esa persona, cuando le dé algo a otra persona, se va a sentir mejor. Porque tú dando, sabes que estás dando. Mira, yo te estoy dando y sin nada cambia. Y muchas personas en la clase media hacen eso. Y yo me he encontrado gracias a Dios con esas personas en mi camino. Y allí, desde allí, fue que yo me vi con esa barrera social. Porque yo antes de todo esto era muy probobiano. Incluso en mi liceo noveno grado yo era probobiano. Siempre me interesaba la política. ¿Pero por qué? Porque sentía que el hombre se parecía a mí. Que yo me identificaba con él. Lo que él decía era lo que yo vivía. Cuando yo rompo completamente esta barrera social. Cuando yo me encuentro con personas de clase media y de clase alta. Que me daba oportunidades. Cuando yo me encuentro con esas personas que me dicen que te quiero ayudar. Cuando yo me encuentro con esas personas que me dicen que yo te voy a enseñar a ti a hablar inglés. Porque eso es importantísimo. Cuando yo me encuentro con esas personas que me dicen. Mira, al final lo que yo quiero es que tú salgas para adelante. Ese momento es el momento de cierre de la polarización. Sí. Cuando le demuestras a la otra persona que aquí la lucha no es contra él. Ni contra lo que él piensa. Porque aquí no hay una lucha. Aquí la única lucha que hay es la lucha por la reconstrucción de un país que en algún momento tuvimos. Y de una democracia. Y de una democracia. Y de una democracia. Así es. ¿Tú crees entonces, o sea, con esa visión. Partiendo de que, por ejemplo, en los barrios hay muchas organizaciones que trabajan. Sobre todo con organizaciones cristianas, católicas. O sea, hay muchísimas que han creado toda una plataforma de oportunidades. Para los muchachos de los barrios, porque se han dedicado mucha educación. Y para, en general, la gente del barrio, ¿no? ¿Tú crees que, entonces, o sea, un poco partiendo de eso que tú estás diciendo y teniendo esa perspectiva. ¿Tú crees que ese liderazgo que ustedes del Grupo Negrano han asumido realmente a través de esta plataforma puede ser expandido en el barrio? Totalmente. Mira. Yo conozco muchísimas organizaciones cristianas y católicas, como tú decías. Principalmente esas cristianas protestantes y católicas que han decidido asumir eso como su compromiso. Que han decidido asumir el ayudar a otros como algo muy personal. Y algo que pasaba mucho y que yo conozco a muchísimas personas es que prefieren dar, muchísimas veces lo que tienen, así se queden con la mitad de lo que podrían gastar. Y eso a mí me llega muchísimo. Mira, yo cuando comencé, y bueno, todo va a echar un momento. Cuando yo comencé en Modelo de la Nación Unida, yo me preparé en Modelo de la Nación Unida. O sea, llegaron unas personas de la Universidad Central de Venezuela a mi dicero. Bueno, vamos a preparar algunos chavos para Modelo de la Nación Unida. Y bueno, yo me metí en ese grupo, no por cómo hablaban, no por dónde caminaban, no hacia dónde iban. Yo me metí en ese grupo porque las personas se vestían de flus y corbata. Por eso fue que yo me metí en ese grupo. Y ahorita que yo lo veo, yo digo, yo tenía la necesidad de pertenecer a algo. Tenía la necesidad de pertenecer a algún grupo. Y ese casi año fue el grupo que se me presentó viendo la nueva oportunidad. Un grupo como eso, mediante grupos como eso, tú extiendes. Tú extiendes la Nación Unida. Mediante grupos que, mira, yo, 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 yo. Y aquí es una exigencia, la verdad. Pero aquí hay más que uno pedirle al gobierno. Hay que exigirle al gobierno. Porque él está allí para cumplir las exigencias de un país. A mí me gusta decir pueblo. Porque muchas veces muchos líderes se paran en una tarima y dicen, el pueblo venezolano. Y tú exigirle al pueblo también el pueblo. Con unas condiciones difíciles porque fuiste genéptico porque tienes que liderar, pero también decís el pueblo. Entonces yo prefiero decir venezolano. Los venezolanos tenemos que exigirle al gobierno. ¿Cómo tú extiendes eso? Cuando dentro de la zona popular, dentro de lo más recóndito de petales, hay una escuela deportiva de Rima. Y en vez de tener a un limar, tienes a cinco limar. En vez de tener una medalla olímpica, tienes cinco. Mediante el deporte, por ejemplo. Cuando hay muchísimos más grupos organizados que van en el palancham para los Naciones Unidas. Entonces en vez de darle la oportunidad a Jaker, le dan la oportunidad a José, a María, a Pedro, de que sean distintos. En el barrio las oportunidades abundan, pero oportunidades malas. Entonces abundan las oportunidades de estar en la esquina, abundan las oportunidades de estar en el grupo que se roba las motos, abundan las oportunidades de estar en el grupo de las muchachas que se han embarazado a 14 años. Pero ¿cuándo va a llegar un grupo con unas oportunidades realmente buenas? ¿Cuándo va a llegar el deporte a la zona popular? ¿Cuándo los chamos de la zona popular van a dejar de hacer pelotas de papel y de tela y agarrar un pote de refejo y jugar béisbol así? ¿Cuándo eso va a dejar de pasar? ¿Cuándo eso va a dejar de pasar? Solo va a dejar de pasar cuando nosotros entendamos que al gobierno hay que exigirle políticas públicas eficientes y además cuando parte de la población entienda que en su mano también está el futuro de muchas personas en las zonas populares. Y no es una cuestión de que yo me lo merezco por vivir ahí. No es una cuestión de eso. Porque para nada. Yo creo que las personas deben de aprender que aquí lo que hace falta es una oportunidad para echarle pichón a un país que queremos levantar. Por supuesto. Y no estamos en condición de decir pobre yo que vivo aquí. No, para nada. Sino que claro, tiene mayor valor el que tú te supere al que se supere a la persona que ha tenido todas las oportunidades. Claro. Entonces al final la base de todo esto son las faltas oportunidades. La base de todo esto es la desigualdad social que tanto se ha marcado en el gobierno. Entonces cuando vamos a nosotros, mira si el gobierno no lo quiere hacer aunque está en su obligación de hacerlo. Entonces es su trabajo precisamente. Cuando el gobierno, mira el gobierno no lo quiere hacer, el gobierno no tiene la disposición política para hacerlo. Entonces en ese momento es que yo cargo un grano de eso que se llama esperanza en mi nombre. Y voy al lugar y brindo yo la oportunidad. Aunque no es mi trabajo. Aunque no es el trabajo de la sociedad civil a hacerlo. Pero yo siento que doy más así. Si me quedo en mi casa doy menos. Y si me quedo en mi casa siguiendo criticando todavía a los que viven así. Yo, hay algo que, mira, yo lo he dicho en todos los lugares donde vivo. Yo no he venido a esos lugares para que me ame. No, miren, yo he ido a esos lugares a decirles la verdad de lo que está pasando. Así la verdad se adura y usted no hay que decirla porque usted era obligación de hacerlo. La gente se ha enamorado de mi historia de superación. Pero la verdad es que yo sigo en el mismo lugar. Esa es la verdad. Y como yo hay miles de personas que se están superando. Miles de personas. Y aquí la idea, la idea aquí, yo siempre lo he dicho, la idea aquí no es que vamos a eliminar todos los lugares y vamos a abrir todos en urbanizaciones. No. ¿Cuántas casas habría que hacer primero para hacer eso? Aquí la idea es que vamos a urbanizar la zona popular. Vamos a darle sentido a la zona popular. Vamos a hacerle unas caminerías dignas. Porque tú vas a la zona popular y te preguntan, ¿tú eres pobre? No. Tú eres más ateo. ¿Tú eres pobre? No. Tú eres humilde. Tú eres pobre. No. Tú eres humilde. Porque además se les ha hecho peligro a las personas. Que la humildad es sinónimo de escasos recursos. Cuando la humildad es una condición de la persona humana. Cuando la humildad es una propiedad del ser humano. Cuando la humildad es decir, realmente yo, por encima de mí hay algo mayor que se llama Dios. Eso es ese humilde. Y entender que tú, desde tu campo de acción, puedes hacer el cambio para la persona que quiere. Y como te decía, la gente dice, yo soy pobre, yo soy pobre, yo soy pobre. ¿Y eso por qué? Porque la gente aún tiene dignidad. La gente aún siente la dignidad. Y el decir yo soy pobre, entonces siente su dignidad. Se puede ir quebrantando. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a humanizar la zona popular. Aquí el trabajo es, vamos a ir a la zona popular es darle sentido. Vamos a integrarnos de la ciudad. La zona popular se podría convertir en un motor turístico genial en Venezuela, como ha pasado con Medellín en Colombia, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Tiene que haber la disposición política para que eso pase. Y este gobierno nos ha dado indicios de querer hacer eso. Porque ha creado programas sociales para estancar a la población en una clase. Yo creo fielmente en los programas sociales. Soy defensor de los programas sociales. Siempre y cuando los programas sociales te ayuden a la movilidad social. Yo doy mi voto a favor por eso. Si los programas sociales te ayudan a la movilidad social, yo doy mi voto a favor por eso. Si los programas sociales que hacen mis estancarte en un solo lugar, yo digo, yo no soy partícipe de fabricar pobreza en la zona popular. Y ha sido la política de Estado. La política de Estado ha sido fabricar pobres para tener yo una mayor base popular. Porque además a la gente a veces le dicen pobre en marcha oficialista y la gente alza la voz. ¡Ajá! Porque le dicen pobre. ¡Usted los pobres! Ahora tiene alguien que los represente. ¿No? Ese no es el mensaje. El mensaje no es usted de los pobres porque lo estás etiquetando. Sí. Porque está pisoteando su identidad. El mensaje es usted de los venezolanos. Y lo está encasillando en una condición que es superable. Totalmente. O sea. Aunque en Venezuela. Aunque en Venezuela. Aunque en Venezuela. Sí. Y si de verdad tengo oportunidades y salgo de la pobreza. Entonces ya. En Venezuela. Y yo decía que yo sigo en el mismo lugar. Yo decía que la gente está hablando de mi historia. Porque yo sigo en el mismo lugar y en la realidad. En Venezuela es dificilísimo aportar esa movilidad social. En Venezuela es difícil que haya movilidad social. Muy difícil porque tienes condiciones que no te permiten que eso pase. Porque tienes condiciones que te estancan. La persona que estudia y trabaja en la zona popular. Está constantemente desafiando un sistema completo. A un sistema. Primero. Económico. No tiene un cincuenta y seis por ciento de inflación. Que se te comenzará. Además. Tú. Ganas como licenciado. Ni siquiera. Era más asinomachiller. Que pude trabajar con un suelo mínimo. Como licenciado. Puede trabajar. Por ejemplo. Y te ganas nueve mil bolívares mensuales. Y si tiene una novia. La otra también gana nueve mil bolívares. Entonces. A los dos han decidido salir de ese lugar. Entre los dos sueltos. Dan dieciocho mil bolívares. Pero la heredera de un apartamento te salen veinticinco mil. Entonces, ¿cómo haces? Y el salir de la zona popular no significa que saliste de la pobreza. Porque puedes vivir en un apartamento grandísimo, pero si tienes dinero vacío. Yo conozco muchísimos amigos que viven en zonas del este de Caracas. Que la gente podría creer que tienen dinero. Me dicen, ¿y querés que yo le dé esto? Que yo le dé esta quinta porque mi vuelo me alejó. Yo la le dé. Pero sin embargo, yo estoy agarrando un transporte público porque no tengo que comprarme un carro. Sin embargo, en mi casa no hay mercado. Sin embargo, estamos viviendo en escasez de recursos. Pero cualquiera que pase por ahí y vea esa casa y dice, ese es millonario. No. Aquí, el sistema económico está afectando a todo el mundo. Y es porque le estás dando en el bolsillo a la persona. Le estás dando en su capacidad adquisitiva. Eso es de verdad. Eso es de verdad lo que pasa. Entonces decirle a la amiga de la zona de la zona popular. No es que vive en un hombre. No todo es que vive en una organización. Tiene para regalar, para regalar, para regalar. Y no es que él nace en la riqueza y ellos... Mira, y mete la mano bajo la cama y le sacan millones de bolívares. No, no. Porque ellos no están alejando a tu problema económico. Que ha tenido más oportunidades, está bien. Pero tampoco le etiquetes a ellos. De decir que entonces ellos han tenido todo lo que han tenido. Porque bueno, se los han regalado. Porque nacieron en cuna de oro. Sí. Eso también, o sea, yo como te digo. Yo derribo apenas de un lado, pero también tengo que ir arriba de otro lado. Y ese es el trabajo final. Decirle que ellos no están alejando de tu problema. Sin embargo, quieren ayudarte en la escasez de posibilidades que también tienen ellos. Porque ellos tienen una oportunidad, no es porque les sobra, sino porque sienten que está en necesidad de dársela a otra persona. Porque en Venezuela nadie les sobra la oportunidad. A nadie. Bueno, yo creo que ya para concluir, porque bueno, esta entrevista nos ha abierto toda una gran cantidad de expectativas. Yo personalmente estoy muy conmovida con todo lo que ha dicho Jaeger, con todo lo que ha expresado aquí. Y creo que con esto interpreto el sentido de todos los presentes. Eso fue esto. Háblanos Jaeger, entonces, de tu expectativa, de tu perspectiva de hacia dónde va el movimiento, un mensaje final que quieras dar a toda nuestra audiencia y que involucre pues un poco más la toma de conciencia de la población en todo esto que está pasando, todas estas manifestaciones pacíficas emprendidas por el movimiento estudiantil. Yo siempre abogo, siempre abogo aquí en Venezuela. Estamos todavía en la oportunidad de crear un sueño venezolano. Así como existe el sueño americano, como en algún momento se realizó el sueño americano, de que un mexicano o cualquier latino llegaba a Estados Unidos y tenía la capacidad de que si trabajaba, abogaba y le ponía el empeño que estaba haciendo, podría después tener su empresa y después de tener su empresa podía abrir filiales en todos Estados Unidos. Yo creo en ese sueño, pero venezolano. Porque no me quiero ir de mi país. Porque estoy negado a irme de la tierra que me iba a nacer. Porque además creo que no es el tipo de que se va, sin embargo creo que yo como venezolano me tengo que quedarme. Me tengo que quedarme, porque si yo me voy y tengo la posibilidad de irme, dejo por lo menos a 30 millones de venezolanos que no tienen la posibilidad de irse. a millones de personas que viven en las zonas populares que no están dentro de sus posibilidades. Y tengo que pelear esta batalla. ¿Ese sueño venezolano que tanto se vivió en los años 60 en Venezuela? Pregúntale. Es bueno preguntarle cuántos, si tú no tienes abuelos portugueses, españoles, italianos, ingleses, que llegaron a Venezuela creyendo colombianos, mi mamá es colombiana. Y llegó en el año 89 a Venezuela creyendo que en este país ella podía ser una vía de verdad digna. Cuando mi mamá llegó aquí, mi mamá enviaba a Colombia, me lo dice mi mamá, que ella enviaba un bolívar y en Colombia eran 18 pesos. Y sin embargo ya en el 89 no teníamos el país que tanto, que tanto, que teníamos en los 60. Sin embargo, ¿qué pasa? Hoy, 2014, desde Colombia envían un peso y aquí son 40 bolívares. Entonces cuando mi mamá dice, ¿cómo cambió la situación? Pues cuando yo llegué aquí, yo enviaba un peso, un bolívar y eran 18 pesos. Pero de ahora, de allá para acá envían un peso y son 40 bolívares. Entonces ahí ves, ¿cómo cambió todo el pandemia? Yo creo que en esa Venezuela de los años 60, donde el que llegaba aquí, trabajaba y le ponía empeño, podía progresar, podía superarse. Y esa no es la Venezuela que estamos viviendo. Estamos viviendo en una Venezuela donde desafiamos al sistema. Estamos viviendo en una Venezuela donde estudiar es sinónimo del deber día. Pero si es así, yo creo que el movimiento estudiantil y el mensaje se consiga totalmente a repente. Porque de aquí no nos saca a nadie. Y porque a los beymens, a los beymens se les lucha con ideas. Y como estudiantes, estamos obligados a ser generadores de ideas y de conocimiento. No somos violentos. Las ideas son más poderosas que las balas. Totalmente. Las ideas son más poderosas que las balas. Nosotros no somos violentos porque además, el concepto de una pistola, o de una pistola, está muy alejado del concepto de universidad. Porque nosotros somos generadores de conocimiento. Y al final yo me estoy peleando en mi país. Mi futuro. Y llamo, yo creo que ese es el mensaje final, llamo a toda aquella persona que en algún momento tuvo la oportunidad de construir su país. Muchas personas que ya pueden tener 50, 54 años, 45, y que en su momento ellos construyeron su país. Yo les exijo, más que llamarlo. Les exijo a que en su momento ustedes decidieron para construir su país. Pero en este momento, con su apatía, están haciendo que yo pierda el mío. Entonces por eso es el mensaje. El mensaje es únete a una lucha pacífica. Con todas las ideas que puedas tener. Porque en tu momento tu pudiste decidir si era un partido o era el otro para construir tu país. Pero en este momento, con tu apatía, estás haciendo que yo pierda mi futuro. Porque yo ya tengo 20 años. Y tengo 15 con este gobierno. Y no he conocido otro país. Entonces, esa es la mano. Vamos dando la mano. Y vamos a apoyar esto que tanto se ha bajado. Gracias. Gracias.